¿Qué es la población salvadoreña? 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 No siempre vamos a estar de acuerdo. Y en parte de esta ley, que también coincido, que no sabemos si va a tener los votos, hay temas que para el FMLN son irrenunciables. Hay temas que el FMLN no puede ceder. Y obviamente, eso es una de las cosas que tenemos que iniciar a discutir luego que veamos el proyecto de decreto. Que aprovecho a agradecer al licenciado Juan Contreras, que mientras estamos hablando aquí, él está trabajando en este esfuerzo. Algo mareado, pero ahí está. Gracias. Gracias, Lick, porque de verdad somos una parte que hablamos, pero también tenemos una parte que técnicamente nos respalda, nos apoya, así como todo el equipo técnico de nuestra fracción, que ha estado ávido a darnos toda la información. Y por eso que en nombre del FMLN, aún hablando, aún con amenazas, aún con dobles rutas, porque mientras estábamos discutiendo, de repente nos enteramos que había habido una solicitud de prórroga de la revivicencia que había dado la sala. Pero no importa, es parte del trabajo que cada uno de los órganos de Estado tiene que hacer y es entendible y es justificable. Pero independientemente de lo que hemos llegado aquí, para mí es importante que dejemos abierto el camino del diálogo. Que dejemos abierto el camino de ponernos de acuerdo, que dejemos abierto el camino de seguir hablando, de seguir contribuyendo. Y eso es una de las cosas que las cuales queremos poner a disposición esta mesa. El FMLN seguirá abierto al diálogo, seguirá abierto a encontrar acuerdos en aquellas cosas que consideramos que podemos tener acuerdos. Seguiremos trabajando por construir, por proponer, y no por simplemente atacar. Y por supuesto que creo que ahora marca una ruta para lo que El Salvador espera. Porque aún que no hemos estado de acuerdo que estemos aquí, todavía es un tema fundamental. Y hay que agradecerlo. Hay que reconocerlo, pero también hay que invitar a poner un poquito más de nuestros esfuerzos, de cada uno y de cada una de nosotras, para poder avanzar y llegar a ese entendimiento, que también la crisis sanitaria, alimentaria, no le podemos seguir incluyendo una crisis política de odio, de venganza. Y eso es a lo que invitamos. Y de verdad, muchas gracias por todo el esfuerzo que se ha intentado hacer. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.